alabado sea dios póngase de pie abra su biblia en segunda de reyes vamos a meditar en esta hermosa hora cuántos trajeron biblia eso aleluya hay gozo en estos muchachos verdad eso es bueno que no los ponga gozosos el raptor pues mucho menos la adrenalina verdad no sean drogadictos hermano amado porque esos drogadictos no van para el cielo bendito sea dios aleluya está conmigo se apagó el gozo o sigue el gozo alabado por ahí vi un ingrato yo que estaba chupando adrenalina raptor era mi hermano bendito así nos vamos para el cielo hermano amado hay una hermanita que vende té de qué se llama ese té de qué herbalay eso es mejor más saludable adquiertándose hermano amado adrenalina hasta el coche este hermano y muchos cristianos así andan hermano verdad que sí se está metiendo droga hermano se está dañando los pulmones hermano los riñones bendito sea cristo aleluya ay señor señor por qué me pasa esto por coche está conmigo hay bastantes hay hermanitas que parecen cabras en la iglesia para masticar chicles no están dice hoy no vinieron dice hermano aquí están si a las pibes está conmigo cuando se canta de masticar chicles lo primero que hace la mete debajo de la silla ahí está el pastor limpiando ahí el chicle hermano todo duro todo tiesto lo deja tanta baba bendito sea dios aleluya la casa de dios se respeta porque aquí mora el rey de reyes y señores señores mire pues ese es el problema ya los músicos no dijeron amén yo los amo estos varones me gustan como tocan pero antes que se encuentren otros que les pegue de lleno mejor les pego yo con amor verdad que sí cuéntale alabas a dios alabado sea cristo jesús por eso vamos a predicar un tema muy hermoso que se llama la limpieza por dentro y por fuera como se llama el tema alabado sea cristo aleluya muchos por fuera hermano amado bien bonitos hasta brillan pero por dentro están asquerosos se fue el amén bendito sea cristo vamos a la biblia segunda de reyes capítulo 5 versículo 1 vamos a meditar mire hermano hoy vamos a hacer algo especial no se me desconecte de la palabra por favor voy a predicar poco tiempo hermano amado pero quiero aprovechar bien el tiempo y que usted me entienda bendito sea jesús aleluya que lo quiero con ese gozo en el nombre de jesús segunda de reyes capítulo 5 versículo 1 lo tenemos iglesia reyes está un poquitillo adelantado de apocalipsis lo encontró amén un poquitillo adelantadito lo tenemos vamos a leer la palabra bajo la guianza del padre del hijo y del espíritu santo dice así la letra la amán general del ejército del rey de siria era varón oiga grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había jehová salvación había dado jehová salvación a siria este hombre era valeroso en extremo pero pero ahí está vamos con el tema por este lado limpio por dentro y por fuera como dice el tema por este lado por este lado eso toda la iglesia que lindo se oye hermano mire que hoy en la noche está más vivo que en el día bendito sea Dios aleluya puede sentarse en esta hermosa hora bendito con una ofrenda de palma bendito sea Dios aleluya seguramente dice que ya tomaron adrenalina dice el hermano bendito sea Dios aleluya limpio por dentro y por fuera pero hermano aquí los habla la biblia bendito sea Dios aleluya de un varón llamado naamán bendito sea el cordero de la gloria dice que la mano hermano amado oiga bendito sea Cristo aleluya Dios lo había usado a pesar de su enfermedad Dios lo había usado hermano amado oiga para ganar la guerra y por eso es que estaba hermano amado oiga en el palacio bendito sea Cristo aleluya del rey bendito sea Jesús pero sabe que hacía pero sabe que hacía naamán hermano amado escondía su lepra naamán dice que era hermano general del ejército de Siria y usted hermano amado se pone a imaginar un general hermano amado oiga bien entacuchado así son los generales mire hermano usted no lo va a ver viendo para abajo si mire hermano los obligan a que miren rectamente cuando están hermano amado oiga en la base en la guardia hermano amado oiga les prohíben hermano amado un general les prohíben a un soldado que ande viendo para abajo le ponen la boina hermano amado y la boina tiene que tener dos dedos hermano amado oiga de la narices y tiene que ver siempre enfrente tiene que andar bien planchado bien bañado bien resurado hermano amado no como pelo de marimar bien resurado bendito sea Cristo aleluya está conmigo bien presentable bendito sea Dios aleluya pero naamán tenía un problema hermano amado que era leproso naamán tenía ese problema hermano amado pero él en medio del tacuche guardaba su lepra me está entendiendo pero él estaba donde no tenía que estar estaba en el palacio dice la biblia que en aquel tiempo a los leprosos hermano amado a los enfermos hermano amado bendito sea Cristo los leprosos los leprosos pero él tenía él estaba donde no tenía que estar estaba en el palacio hermano amado bendito sea Cristo aleluya dice que antes a los leprosos les ponían una cadenita acá en su pie y dice que cuando caminaban hermano amado esa cadenita hacía plim 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 y cuando oían esa cadenita dice que se retiraban todos porque si se acercaba le pegaban la lepra está conmigo me está entendiendo verdad porque este mensaje hermano amado bendito sea Dios aleluya porque hoy en día hermano amado no estamos en el tiempo de nada más estamos en el tiempo de ahora pero si podemos ver hermano amado mucho hombre mucha mujer con lepra bendito sea Dios aleluya por encima tiene una apariencia pero por hermano por dentro tiene otra bendito sea Dios aleluya hermano amado por fuera tiene una cara y por dentro tiene otra en la iglesia tiene una y en el mercado tiene otra está conmigo en el púlpito tiene una cara hermano amado y allá abajo tiene otra Dios no quiere cristianos hipócritas Dios quiere cristianos verdaderos genuino hijo de Dios pero que pasa hoy en día en el hombre en la mujer hermano amado oiga que están hermano amado oiga por dentro lleno de lepra por dentro hermano amado oiga están sucio alabado sea Dios por que le digo esto hermano amado bendito sea Cristo aleluya hemos descubierto hermano amado bendito sea Dios por la misericordia de Dios amado hermano oiga pastores que están en un púlpito predicando la palabra de Dios pero con dos mujeres bendito sea Dios aleluya en el altar fingimos una cosa hermano amado pero por dentro estamos llenos de lepra bendito sea Dios que no le alaben esta hermosa noche si por aplauso anduviéramos hermano ya fuéramos dejado el ministerio hermano amado bendito sea Dios aleluya oiga a la iglesia no se viene a buscar mujer a la iglesia no se viene a buscar novia a la iglesia se viene a buscar la presencia bendita del rey de reyes y señores señores y ramaya soja ahí esta la jovencita no se goza porque le gusta el de las congas el de las congas esta y la jovencita esta estos hombres son serios ya vi yo son bien serios se les echa de ver que esta conmigo hermano andamos fingiendo un evangelio que no vivimos así estaba este hombre fingiendo hermano amado que era sano detrás de un tacuche pero estaba lleno de lepra esta conmigo primer punto primer punto para que el hombre no vea la mano de Dios en su vida es porque tiene que limpiarse cuando llegó aquella mujer hermano amado bendito sea Dios aleluya que la iban a apedrear hermano amado le dijo a aquellos hombres si alguien está limpio de pecado tire la primera piedra pero porque estaban asquerosos hermano amado cuando esta mujer levantó la cabeza ya no había ni uno porque porque estaban asquerosos estaban sucios estaban condenando a aquella mujer y ellos eran más pecadores que aquella mujer bendito sea Dios porque Jesús hermano amado le dijo sepulcro blanqueado le dijo por fuera andan una apariencia pero por dentro son sepulcro blanqueado hermano amado oiga son hermano estatas muerdas bendito sea Dios aleluya Dios no quiere así a su pueblo sabe por qué porque Dios solo por un pueblo y santo sin arrugas viene alabado sea Cristo aleluya somos templos y moradas del Espíritu Santo muchos dicen que tanto hablan de eso pues si Dios lo que quiere es el corazón Dios no quiere estos pedazos de carne hermano para que tiene tanta chivola Dios no dice que quiere cuerpo alma y espíritu guardados irrepresiblemente para la venida del Señor mientras estamos en este cuerpo somos hermano amado templo y morada del Espíritu Santo de Dios por eso hermano amado bendito sea Cristo aleluya tenemos que guardarnos día con día no creas que porque ya hermano amado toca bonito el teclado toca bonito las congas toca bonito la trompeta no con la trompeta en la boca te vas a quedar si no te afirma bendito sea Dios aleluya Dios anda buscando hombres mujeres que se limpian para la venida del Rey de Reyes y señores señores sólo un pueblo limpio y sin mancha podrá volar con Cristo Jesús de Nazaret nada más andaba fingiendo lo que no era está conmigo muchos cristianos evangélicos en manos fingiendo lo que no vivimos dice la hermanita en la casa para ser como ella mejor no soy nada dice porque en la iglesia pura carita de santa pero aquí tiene cara de demonios en la iglesia dice me voy con él me voy con él bendito sea Dios se goza más mi hermano que usted que es cristiano es que hoy en día está más a favor los amigos que el cristiano bendito sea Dios aleluya el amigo sale diciendo que palabra dice el amigo verdad y el cristiano ay no no predicó nada todo me lo dijo a mí ni modo que a la silla le voy a hablar yo bendito sea Dios aleluya yo vine a hablarle a un pueblo que se guarde para la venida del Rey de Reyes y Señor de señores está conmigo está conmigo en esta hermosa noche hermano amado nada más enfermo hermano amado oiga estaba donde no tenía estar fingía su lepra Dios no quiere gente hermano amado que esté fingiendo a ser cristiano soy cristiano porque quiero bendición soy cristiano porque quiero mi carro quiero mi casa momento yo soy cristiano porque quiero una salvación yo soy cristiano porque quiero volar con Cristo Jesús hermano amado oiga donde yo vivo hermano amado oiga el cuartito es pequeño bendito sea Dios aleluya ¿sabe por qué? porque Dios a mí hermano amado oiga a nosotros los regaló un terreno hermano amado oiga de siete del arte ancho por catorce de ancho bendito sea Cristo aleluya y Dios me dice aquí vas a fundar la obra Señor y mi esposa Señor y mis hijos aquí vas a fundar la obra bendito sea Dios aleluya y por amor a la obra allí fundí la obra bendito sea Dios aleluya le di más espacio a Dios que a mi carne bendito sea Dios aleluya en esta hermosa hora yo te digo dale más espacio a Dios que a ti mismo muchos le dan más espacio a su casa a su carro a su marido a su mujer que a Dios de Valde dijo hermano amado bendito sea que no de Valde dijo el libro de Apocalipsis hermano amado bendito sea Dios aleluya que hemos dejado nuestro primer amor hoy el cristiano se menea por emoción hoy el cristiano se menea hermano amado oiga bendito sea Cristo solo por emoción hermano va a estar el grupo tal y tal el cantante tal y tal el predicador tal y tal hermano amado no con que esté la presencia de Dios con que ni ramanzo quita la maja con un ramanzo le venzo quita la maja te amo señora dígale te amo señora con que esté la gloria de papá con esto basta y sobra está conmigo no pero hermanita el hermanito dice hay papito hermoso le dice el marido te amo mi currión le dice sin ti no sé qué hacer le dice ese aguado pelos parado por qué no se le acerca a Dios y le dice papito chulo lo amo con todo mi guanima ah si o no ah si o no ay hijo mío no sé qué haría sin ti no honre a Dios sin Dios es que no somos nada y Dios es el que va a ministrar a tus hijos y tu esposa mira mija le dije yo le digo a mi esposa busca a Dios por favor se sube a cantar y la veo y le digo baja no hubo unción mija le digo yo yo la reprendo ella también me reprende no hubo nada mija yo sentí que hubo no tiene que haber más está conmigo tiene que haber más y que sentiste tú porque tiene que haber más mija nunca porque ibas conmigo porque en la capital el pastor aquí no vale el nombre aquí vale el sobre todo el hombre oh ramán soquita lama aquí lo que vale es el nombre del rey de reyes cuantos le alaban en esta hermosa hora aquí lo que alaban hermano lo que vale es la gloria bendita de Dios está conmigo hermano no vayan a faltar el otro año porque va a estar el pastor otra vez oh manacostana que importa a Dios mi nombre que le importa a Dios el nombre de quien sea hermano levantar muertos puede pero si no hace la voluntad de Dios se va a hacer pan al infierno lo que importa hermano lo que importa hermano es la gloria de Dios el que vale acá es Dios el que se merece toda la honra es Dios nunca ponga la mirada en el hombre ponga la mirada en el que está allá arriba ponga la mirada en el santo de Israel ponga la mirada en el Dios todopoderoso dice hermano amado que fueron a Israel a un combate agarraron una mujer de Israel la agarraron se la llevaron para el palacio oiga bien se la llevaron para el palacio una mano se está bañando y la mujer lo mira lleno de grano de lepra sucio fello en pecado porque eso significaba la lepra pecado y dice esta mujer si naamán fuera donde mi rey yo estoy seguro que lo sana me está entendiendo esta mujer temerosa de Dios le dijo si este varón fuera donde mi rey pero sabe cuál es el problema que esta mujer este varón se confundió buscó otro rey que no tenía que buscar le mandó bienes lo mandó sin darse cuenta hermano amado oiga que el rey no es que estés hermano amado en la casa blanca media vez nosotros somos hijos de un rey venimos a ser rey sacerdocio del rey de reyes y señor de señores ella tenía él tenía que ir hermano amado oiga donde eliseo bendito sea Dios aleluya hermano amado sabe por qué porque aquel hombre que busca a Dios aquel hombre que se aparta para Dios aquel hombre amado hermano que hermano se mete con Dios hermano amado dice la biblia que será tierra deseable para el hombre y la mujer está conmigo vaya pues cuando salgan la chupita cuando salgan cuando cargan tapuche uno dos tres cuatro que chulo se miran hermano se miran precioso por fuera se miran chulo y por dentro como estarán como vaya pues me voy a poner yo de ejemplo pues como me miro yo mireme bien sin tomar foto como me miro yo vaya pues como me miro como presentable por fuera verdad que me miro precioso me miro bien verdad si usted me miría así me miraría así hermano amado oiga bendito sea Cristo aleluya después de esta actividad me mira por allá y me mira así que me Dios te bendiga siervo me diría verdad hermano muchos se equivocan que el ser siervo es andar una corbata el ser siervo hermano amado oiga es andar un saco el ser siervo es el servidor de Dios muchos se asustan porque dicen hermano o usted lo invitaron a predicar y que hace con la escoba que hace agarrándose así y poniéndole en la iglesia que hace acarreando agua de gaseosa y no somos siervos pues servidores el siervo no es que usted se pare en un altar y te echando el pecho no la palabra siervo significa servir está conmigo no hermano yo no toco esa escoba porque yo ya soy siervo dice siervo del diablo sos hermano míreme bien me miro precioso así se miraban a Amán bien entacuchado hermano amado pero aquella mujer descubrió su pecado siervo venga por favor ay viútenme venga como los miran a quien mira más por dentro quien estará más sucio no se ve verdad vaya pues más por dentro de este saco de esta camisa quien estará más sucio no se sabe verdad que no siempre se siervo amado perdón pero hermano amado si yo vengo y me voy quitando esto de acá miren me está entendiendo me voy poniendo hermano amado oiga más sucio no como siervo porque hoy en día lo que anda haciendo el hombre la mujer es fingir ser siervo buscando bienes le digo Jesús hermano al pueblo este pueblo me sigue porque le lleno su estómago de peces y de panga no porque quieran hacer mi gloria bendito sea Dios aleluya usted porque está siguiendo a Dios porque quiere ver la mano bendita de Jesucristo muchos hombres hoy en día hermano llenos de lepra y siervos de Dios ya he conocido hombres hermano amado que testifican un Dios de poder y están chateando con otra vieja están poniendo caritas así miren hola le ponen y tienen a su esposa yo he visto viejos que predican la palabra y le cargan clave a su teléfono cuidado tocas mi teléfono mija le dice tú con lo tuyo y yo con lo mío chuca chuco ¿está conmigo? chuco pues ¿ah? ¿sí o no? ¿ah? hasta huella le ponen al teléfono no vayas a ver mi teléfono mija cuidado te metes en el whatsapp porque te pego un whatsappazo le dice como ahí tiene tanta chuquencia el sinvergüenza ay pero aquí me voy con él me voy con él hasta llora fingiendo está igual con el hermano le bendiga hermano será que puede venir a cantar hermano si siervo ¿está cobrando? un poquito ya te pusiste asqueroso sucio ya estás igual que nada más si siervo un poquito porque el ministerio cuesta ¿quién dijo que te metiera fue? es que la gasolina dice hombre si está barata ¿está conmigo? siervo mire pues hombre como quiere con lloro o sin lloro ja 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 mándelos al infierno esos ingratos hermano ¿cómo quiere? ¿con quejido o sin quejido? me voy fingiendo está sinvergüenza hombre no siente la presencia de Dios lo que le hace sacar las lágrimas es el billete bendito sea Cristo aleluya es el billete lo que hace sentir la unción hermano pero no es la presencia de Dios no amanes mire hermano amado yo le puse un ejemplo verdad y como yo estoy predicando quizá dijo usted entre el hermano y él quien estará sucio dice verdad que se dijo seguramente el hermano porque él es el predicador no hay predicadores sinvergüenza hijo del diablo hay hombres que no toman privilegio están en una silla pero están más limpios que uno que anda gritando no el predicador hermano amado mire una viejita le mueve los pantalones va a las actividades y como ahí hermano miren las actividades se mueven una de demonias hermano unas exabeles hermano que no usan pintura pero miren y se acercan así miren usted le bendiga siervo usted tiene mujer si tres dígale usted hermano cuando se le acercan así es que el diablo que está usando es a exabeles hermano siervo y cuantos hijos tiene siervo que te importa ay no se hermano pero yo he visto siervos hermano hola hermanita yo te bendiga dame tu número el personal tenés marido y la vieja con mes chucas hermano me dejó estoy sola ¿sabe por qué le predico esto? porque mucho pastor ha caído en adulterio mucho evangelista ha caído en adulterio el pastor dejó la congregación a su esposa ya le miraban pategallos arrugaditas se buscó una más joven sinvergüenza se fue a la costa a pastorear como ya no lo conocen está haciendo micos y pericos bendito sea dios aleluya pero así no se va para el cielo bendito sea dios aleluya cuantos le alaban en esta hermosa hora ay dioses porque cuando la conocía hermano cuando conocía a mi esposa hermano pura naranjita bonita pura naranjita hoy que se lo vio pura toronja no la quiere pártala bien y cómasela que es su mujer hasta que la muerte lo separe hasta que la muerte lo separe que matar a la mujer quiere el ingrato bendito sea dios aleluya hermano está conmigo yo por eso cada vez que oro ayuno señor ayúdame a amar a mi esposa señor ayúdame a verla bonita cada día me dice mi esposa amor mira me dice que me estás en una pata de gallo pata de sopa y te puede salir mi hija pero si te amo está conmigo hasta que la muerte lo separe pero hay hombres que le dicen a la mujer vieja te miro algo gorda como ya vio una maseca vieja te miro algo negrita como ya una más blanca vieja pintate el pelo hombre como la estoy tiniendo la canche verdad que sí está conmigo pero aquel que anda en el espíritu mira lo del espíritu está conmigo yo he conocido pastores hermano que todavía le bajan las estrellas a la mujer pastores le pegan gancho al hígado a la mujer si se les mete espíritu de caballo hermano están pateando a las pobres mujeres hermano pero como necesitan de ella amor hacemos los huevitos estrellados ya la ha pateado hermano ah pero en el altar siente la unción en el altar siente fuego bendito sea cristo aleluya dios no quiere pueblo de doble apariencia dios no quiere gente doble cara dios quiere gente genuina verdadera hermano amado bendito sea dios gente que se guarde para dios gente que esté hermano amado honrando a dios usted me vio limpio usted me vio hermoso usted me vio precioso pero usted sabía como andaba yo por dentro así andaban a amando y asqueroso hermano amado y hacían del pueblo hoy en día y asqueroso hacían del pueblo lleno de lepra lleno de inmundicia lleno de basura del diablo hermano amado oiga metido con otra mujer mujeres metido con otro hombre bendito sea cristo aleluya amado hermano así andaba el hombre hoy en día hermano amado de dobles apariencias hombres predicando en el altar y con dos mujeres hermano amado oiga hombres hermano amados oiga viendo pornografía viendo hermano amado lo que no tienen que ver en el teléfono y así dicen me voy para el cielo déjame decirte amado hermano que así no te vas bendito sea cristo aleluya jovencitas jovencitos amado hermano oiga metiéndose en pornografía bendito sea jehová aleluya por fuera se miran hermoso pero por dentro están todos asquerosos están sucios Dios viene por una iglesia que esté con sin manchas y sin arrugas Dios viene por una iglesia que está limpia 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 alabado sea Dios Dios viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas hemos conocido siervos hermano amado oiga que antes eran hombres y se han vuelto afeminados bendito sea cristo aleluya hemos conocido hermano pastores con doble casamiento y dicen hermano amado oiga que no es pecado déjame decirte hermano amado que si tú tienes tu mujer y se divorcian te casas con otras estás en adulterio déjame decirte que si tú vives con tu hombre y no te has casado estás en fornicación es necesario que arreglemos la vida delante del Señor ¿sabes por qué? porque Cristo está a las puertas señales hay que Cristo viene bendito sea Dios aleluya limpiémonos hermano limpiémonos hermano limpiémonos hermano limpiémonos hermano porque Cristo viene limpiémonos porque el Rey de Reyes está a la puerta limpiémonos de la inmundicia limpiémonos de la basura limpiémonos limpiémonos del pecado limpiémonos de la fornicación Dios lo quiere limpio limpio por fuera limpio por dentro dígale conmigo limpio por fuera limpio por dentro limpio por fuera limpio por dentro si no nos volamos si no nos volamos bendito sea Jesucristo ¿sabes por qué Cristo no ha venido? porque falta pueblo porque falta pueblo que se prepare falta pueblo que deje la hipocresía falta pueblo que deje el emocionalismo falta pueblo hermano amado bendito sea cordero de la gloria que se prepare y ame a Dios de todo corazón está conmigo en esta hora gente usando el púlpito hermano amado y todavía son unos grandes mundanos gente hermano amado oiga fingiendo que son ciervos solo porque cargan un pantalón de tela una corbata un saco una camisa manga larga pero por dentro son unos grandes asquerosos Dios no quiere eso si Dios te vino a hablar en esta hermosa y bendecida hora dale gracias a Dios ¿sabe cuáles son los mensajes que hoy le gusta al pueblo de Dios? que así como andas te vas para el cielo ¿sabe cuál es el mensaje que le gusta al pueblo de Dios? sanidades sin darse cuenta que entre veces hermano amado estamos sanos por fuera pero por dentro estamos enfermos todavía pedimos sanidad hermano por fuera pero no por dentro en esta hermosa hora es tiempo que los limpiemos es tiempo que nos limpiemos es tiempo que los preparemos porque nada más fingía una cosa pero era otra bendito sea Dios aleluya ¿cuántos están conmigo en esta hermosa hora? jóvenes del grupo prepárense día con día prepárense hombre no agarren mundana mundanalidad no agarren basura del diablo no metan el diablo a la iglesia metan la presencia de Dios a la iglesia metan la gloria de Dios a la iglesia metan la presencia de Dios pero hoy en día mucho hombre mucha mujer está metiendo al enemigo y está sacando al espíritu bendito sea Dios aleluya yo conocí una iglesia que decía antes aquí danzaban antes aquí bautizaban antes 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 y por qué ahora no por qué han metido basura del diablo por qué han metido inmundicia han metido la casa de Dios hermano amado como si es cualquier cosa no es donde mora el espíritu santo de Dios hermano bendito sea Cristo aleluya es donde mora la presencia bendita del rey de reyes y señor de señores por eso nosotros preparémonos hermano amado oiga porque si no lo volvemos a ver en esta tierra pues lo vamos a ver allá arriba bendito sea Dios aleluya lo vamos a ver allá con Dios seamos fieles al rey de reyes y señor de señores pero hoy nosotros lo que más buscamos es los deseos de la carne vino la moda vino la moda hermano del pescado ruiz allá anda el cristianito ahí con los pelos parados vino la ola allá anda el mar está conmigo ah mire que tremendo todos metemos a la iglesia en vez de meter santidad metemos mundanalidad está conmigo si hermano en vez de meter presencia metemos al enemigo poderoso el que vive y reina por los siglos de los siglos vamos a ver hoy a los jovencitos hermano todos depilados anda aquí estos no son pero quiero ver bien estos no hemos estado en ministerios del avance depilados anda hace gran chingulón que se le mira mire mire que tremendo hermano será que así lo vamos para el cielo nosotros hermano hoy nos echa de ver si el joven es hombre o es afeminado como se mete en ese pantalón de pajillas no sé no me pregunte que no le sé decir nunca me he puesto eso hermano pero yo los miro hermano no solo que son algo abierto en las patas hermano amado y los miro dios mío santo digo yo ay papá que tremendo saben quién sacó esa moda por si usted no sabía fue un afeminado de estados unidos sacó esa moda en estados unidos un afeminado la sacó para otro afeminado si usted anda igual es un afeminado vístase como hombre porque usted es un ministro del ser vístase como siervo de dios vístase como un hijo genuino de dios un hijo que quiere hacer la voluntad de dios bendito sea dios aleluya yo me acuerdo cuando hermano amado bendito no sé si el hermano también anduvo en alguna pandilla hermano yo me acuerdo antes hermano que el pantalón más ancho era el más decían aquellos tiempos el más pudiente hermano el pantalón que usaba uno más ancho de la campana hermano amado eso era el más se acuerda hoy el más chupado es el más burguesito y la jovencita no puede ver uno que ande con su pantalón chupadito ay ese es mío dice le queda apretado ese pantalón busque un hombre hombre está conmigo mire hermano amado si hoy da, da, da tristeza ver, ver, ver despertame papito esta silla despertame esta quítame esta da tristeza ver un jovencito hermano amado con ese pantaloncito bien apretado así se sienta mismo porque si se sienta así se le rompe ese pantalón que lindo andar con un pantalón hermano que me dé chance de de sentarme hermano mire que sabroso hermano pantalón todo apretado y tú vístase como hombre ya es tiempo que le quemo esas modas mundanas cuantos le alaban en esta hermosa hora cuantos le alaban en esta hermosa hora cuantos le alaban en esta hermosa hora son todos los que se los pone hasta arriba hermano hermano y sabe que dice es que ya no venden pantalones y como yo consigo en la paca pero consigo prefiero vestirme de la paquita y no andar todo chupado hermano está conmigo ahí ya fue la jovencita míralo ya lo viste ya lo viste mira el pantalón mira el pantalón que carga mira como le queda ese es mío Juana no me lo vayas a quitar llevaste ese endemoniado te lo regalo un día mi hijo tiene tres catorce años es del ministerio de la alabanza lo conoce aquí vino a cantar un día me voy a predicar tres días hermano afuera cuando llego hermano no sé cómo le cosió ese pantalón pero le agarró aquí mi amigo rum 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 para acá cuando lo voy viendo hermano caminar hermano me ardió la cara varones mi hija venile dije yo vení vení y ese pantalón tú se lo compras no sabes qué hizo se fue en mi hermana gandhi y lo fue a coser me dijo que se lo cosiera así puro pajilla le costó meterse ese pantalón me dijo así mi hija se le costó ya vas a ver cómo le va a costar que se lo quite le dije yo vení para acá le agarró el cincho te lo quito en medio de un minuto se lo quitó te quitas esa basura porque usted es un hombrecito no una mujer usted es un siervo de Dios un afeminado bendito sea Cristo aleluya alabado sea Dios y me dice pero papa y por qué el de la trompeta anda así y por qué en el teclado anda así usted se va para el barranco tú también está conmigo en el colegio tengo problema hermano solo que me saca el tercero básico y lo saco hermano en el teclado lo voy a mandar a estudiar tengo problema hermano porque en los colegios venden los uniformes ya y por fuerza quieren que le metes el pantalón todo tubo hermano no y no le digo al profe pero por qué ese no quiere que estudie aquí yo voy a pagar puntual pero no le pongo esa licra vieja pero por qué porque somos siervos de Dios retenedores de la sana doctrina retenedores hermano amado de la iglesia primitiva